Tu, tu me fuiste infiel Me tiraste, me engañaste, me dejaste por otro corazón Yo, yo siempre te amé Si te di cada canción parte de mi corazón Vete, ya no vuelvas mal Ya no quiero tu corazón Si me agarraste y me dejaste retirado y sin tu amor Si me agarraste y me dejaste retirado y por tu amor Por tu amor, traidora Con sabor Sin remedio, papá Tu, tu me fuiste infiel Me tiraste, me engañaste, me dejaste por otro corazón Yo, yo siempre te amé Si te di cada canción parte de mi corazón Vete, ya no vuelvas mal Ya no quiero tu corazón Si me agarraste y me dejaste retirado y sin tu amor Si me agarraste y me dejaste retirado y por tu amor Por tu amor Si me agarraste y me dejaste retirado y sin tu amor Si me agarraste y me dejaste retirado y sin tu amor Si me agarraste 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 y sin tu amor